...que no los vamos a dejar, que nosotros vamos a seguir luchando y que ya no los presenten con vida, porque sabemos que ellos saben dónde están, dónde se los llevaron. Claro está, ya nos puede estar más claro todo. Ya sabemos que fueron los policías federales los que participaron, que se llevaron a nuestros hijos a Huizuco. A 25 normalistas de Ayotzinapa fueron llevados con el tal patrón que fueron golpeados del puente El Chipote. Qué casualidad, estando las cámaras en Palacio de Justicia no se sabe nada. Ahora, esos videos que no existen, existen, pero ellos los borraron y ahora resulta que esos videos están en blanco. Por eso estamos aquí exigiéndole a estos diputados que salgan siquiera, si tienen vergüenza, que den la cara y decir que están con nosotros. Pero tal parece que no conocen ellos la vergüenza porque no salen. Por eso, que siquiera saliera alguien para decirle, y que como están ahí adentro, que ya quieren salir. Ellos es un ratito y nuestros hijos a más de dos años, nueve meses, dos años, nueve meses, que no están con nosotros nuestros hijos. Ellos se mueren por una media hora. Ahora nuestros hijos, que ya va para tres años y no sabemos aún nada. Por eso estamos aquí exigiéndoles a todos que nos apoyen y que nos sigan apoyando. Y gracias a las organizaciones que se encuentran aquí con nosotros, que nos sigan apoyando. Y que no nos dejen solos, porque esta lucha no es nada más de los 43, es de todos. Por eso tenemos que seguir todos en la lucha para saber la verdad, porque esto es un crimen de Estado. Y que al tal patrón tienen que investigarlo a los dos policías de Huizuco. Porque ahora resulta que no los encuentran, que no saben nada de esos dos policías. Queremos que sean investigados y que estos diputados investiguen, le digan a Peña Nieto que ya basta, que ya no queremos más desaparecidos. Porque si dejamos esto, al rato sí ya pasa lo mismo. Y es lo que ya no queremos, que ustedes, padres, madres de familia, no sufran lo que nosotros estamos sufriendo. ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive! Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, hasta la victoria compañeros.